Gracias Patricia Sosa, gracias Juan Carlos, gracias Aníbal, gracias a todos los uruguayos que vinieron. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias a los queridos artistas, a los músicos, a la historia y a la presión de todos estos. Gracias a todos por estar en la tarde, gracias por habernos acompañado en todas estas jornadas de Hoy por la Paz 2018. Nos queda ahora el compromiso colectivo de construir la paz. Gracias Montevideo, gracias Uruguay. ¡Hasta pronto! ¡Vamos por la paz!